¡Suscríbete y activa notificaciones! Es imposible que salgas mal. Es como llevar gafas. Por más feo que seas, siempre te vas a ver decente. O sea que para ti decencia equivale a tener una pantalla física. ¡Obvio! Las gafas, como el Instagram, son la versión económica de operarse la nariz. Verás, llama a tu ñaño. ¡Ñaño! ¿Qué quieres? ¡Quieto! Agua pupa. Mira. El aborto fallido de tu hermano. Sin Instagram, con Instagram. Ok, me porté un poco escéptica al inicio. Ahora, si la foto es para el Twitter, es un poco diferente. La gente ahí cree que a todo el mundo le interesan sus opiniones de vida. Tienes que ser más intelectual. Y según tu teoría, ¿qué te convierte en intelectual? Lentes. La gente con lentes es más inteligente. Eso es absurdo. Pregúntame algo. La raíz cuadrada de 5. No tengo idea. 2.24. Hijo puto. Y ese que solo es el mal cool. Malditos estándares sociales que estereotipan patrones de discapacidad ligándolos a un pseudo intelectualismo barato. Ahora, si es para el Facebook, tienes que ponerle empeño. Es la carta de presentación de los pobres. ¿Qué? Y si eres más pobre, es el high five. Pobres indigentes. ¿Te das cuenta de la connotación del término indigentes? Ahora, la primera foto que tienes que probar es la autofoto sorpresa. ¿Cuál es de esos? Te paras frente al espejo con una cámara y te sorprendes tú misma de que te tomas la foto. Así. Es como sufrir trastorno de personalidad múltiple. Ahora, si quieres verte más interesante, está la foto titulada Soy tan pensativa que no me doy cuenta que me están tomando una foto a dos centímetros de la cara. Así se llama. Obvio. A ver, repite. Soy tan pensativa que no me doy cuenta que me están tomando una foto a dos centímetros de la cara. Ok. ¿Y cómo se hace? Es tan triste saber que la única persona que se tomaría una foto así, sin que te des cuenta, eres tú mismo. Obvio, nadie es tan estúpido. Ahora, si la foto tiene la intención de que tu ex la vea, tienes que fingir que no estás en la mierda, sino que estás súper bien. O sea, saltando, farreando, vacilando o la típica carepata. Es patético. Pero si solo es para que pongan like en la foto, entonces es mucho más fácil. Qué básico. O sea, eres desnuda. Oigan, sigo aquí. Y vine con un amigo. Hola. Ya lárgate, ñaño. Vámonos. Oh, la foto tipo Mel Gibson en Corazón Valiente. ¿Y cuál es esa? A ver, ¿cómo, cómo? Ese estuvo interesante. Pero hagas lo que hagas. Nunca publiques una foto con tu familia. ¿Por qué no? Porque la familia es una vergüenza. Es lo peor. Mejor una foto hecha a la ebria. O hay calzones en el baño. ¡Qué chucha! Pero nunca una foto con tu familia. Ok. Ahora, querida, cuéntame. ¿Para qué es la foto? Para la cedula. Ah, entonces te cagaste. ¡Vea de verga! ¡Va! 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 ¡Va!